La Edith Jolip, Jolip, Jolip El que mucho piensa, poca túa, túa Tú sigues siéndote la dura Porque supuestamente no estás segura Que para ti y para ti es una locura Hermosura, déjate ya de esa basura Y deja que suba arriba la temperatura Una botella de boca pa' subir la calentura Y así poco a poco se rasgan las vestiduras Aprovechemos el momento Que no tenemos mucho tiempo Los deseos tan violentos Y no tenemos impedimentos Aquí tengo presupuesto Preservativo de respuesta El alcohol no falta por supuesto Solo falta que entregues el cuerpo Here comes Jolip, oh shit ready Y tú y distrae Hey show yourself Nesnuda my queen Estamos listos, esto es The Wizard Inc. Pa' que presuma que tú estás con tu super star Hace kilómetros la vía en un supercar Si tú querías que te acabaran Entonces chula ten Que estás demorando mucho Quítate sostén Soy rapero colombiano Y mejor que 50-100 Y si quieres comprar algo Aquí tengo los de 100 Powerful Energía es el Shinto Marry Bull Estás sintiendo la brisa fría por el soundproof Hey Pa' matarte un neve o darte un shot de Grey Goose Que pa' los metiches aquí tengo el shotgun Aquí tengo el shotgun Aprovechemos el momento Que no tenemos mucho tiempo Los deseos tan violentos Y no tenemos impedimentos Aquí tengo presupuestos Preservativos de respuesta El alcohol no falta por supuesto Solo falta que entreguese el cuerpo La noche está pasando Usted se pone tensa El tiempo está corriendo ¿Qué carajo es lo que piensa? Estamos aquí con usted misma Si lo quiso Ahora voy a tocarla Por su permiso Andes navegando con el jefe de la money Manga está de mero para mí Ese es mi hobby My honey El novio tuyo es un popony Tú y yo vamos pa' model A brotar el lobby Ya yo estoy listo Apuntando con mi rifle Rico como Jay-Z Pervertido con mi stifler Esta noche vamos a hacerlo A lo American Pie Después por la mañana Sorry, get it, goodbye Antes te desnuda Después ponte ruda Pero aquí nos acaba el juego Cuando terminemos comenzamos de nuevo Antes te desnuda Después ponte ruda Después ponte ruda Pero aquí nos acaba el juego Cuando terminemos comenzamos de nuevo Y aprovechemos el momento Que no tenemos mucho tiempo Los deseos tan violentos Y no tenemos impedimentos Aquí tengo presupuesto Presentativos de respuesta El alcohol nos falta por supuesto Solo falta que entreguese el cuerpo Solo falta que entreguese el cuerpo Solo falta que entreguese el cuerpo No, 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 no... Xolip, Erby La manager, el movimiento Y andamos con los de la élite DJ Kapo David Bossa La verdadera esencia Comisión 2013 La manager、анию La manager... 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 Gracias por ver el video.